¿Qué sería del viento sin barriletes? ¿Qué sería del pasto sin los pies? ¿Qué sería de las ondas sin otoño? ¿Qué sería del cuento sin leer? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi marchita sin tubo ¿Qué sería del cohete sin la luna? ¿Qué sería de las olas sin subar? ¿Qué sería del payaso su sonrisa? ¿Qué sería de mi vida sin cantar? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi marchita sin tubo ¿Qué sería de la arena sin castillos? ¿Qué sería de las alas sin volar? ¿Qué sería del cielo sin estrellas? ¿Qué sería de la luna sin brillar? ¿Qué sería de mi vida sin mis unas? ¿Qué curioso es vivir sin preguntar? Maravilla de este mundo que no acabo Que no acabo, que no acabo de explorar Me pregunto, ¿qué sería? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi marchita, mi marchita sin tubo ¿Qué greedy? ¿Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Te mando, ¿cuál es ni idea? Gracias.